... Continúan los trabajos de mejora de caminos rurales... ...en las actuaciones consideradas esenciales por su urgencia... ...mañana miércoles el Ayuntamiento acometerá una fumigación especial en altura... ...en la que colaboran vecinos del municipio con sus tractores... ...la Concejalía de Empleo detalla el procedimiento a seguir con los servicios andaluz y estatal... ...para trabajadores que se vean sometidos a un ERTE... ...o que ya estuvieran inscritos como demandantes... ...y la Cofradía de la Santa Veracruz programa esta Semana Santa... ...con una serie de actos en directo que se podrán visionar por redes sociales... Bienvenidos a Noticias ATV en este martes 7 de abril... ...día 24 de estado de alarma por la crisis del coronavirus... ...aunque con menor intensidad en algunos casos... ...los trabajadores esenciales continúan prestando servicios durante estas semanas... ...es el caso de los arreglos de caminos rurales que han sido declarados de emergencia... ...en el término municipal se ha trabajado recientemente en unas 80 actuaciones... ...que continúan ejecutándose en algunas zonas. Como actividad esencial, en estos días se sigue trabajando en arreglos y mejoras... ...de caminos rurales en el término municipal... ...que son declarados de urgencia... ...principalmente para dar respuesta a los problemas ocasionados... ...por las danas de septiembre y enero... ...son actuaciones en las que participan el Ayuntamiento de Alaurín el Grande... ...y la Junta de Andalucía. Son obras declaradas de emergencia y por tanto están dentro de los servicios esenciales... ...y no se han parado, lo que ocurre que sí es cierto que se han ralentizado... ...por cuanto, debido a que la situación actual del estado de alarma... ...pues hace que falten suministros. El camino de Pedro Díaz es uno de los que ya están finalizados... ...también el camino del sexmo, que muestra en la actualidad este aspecto... ...pero son muchos más. Son unas 80 actuaciones... ...y por parte de la Junta de Andalucía... ...se ha actuado de una forma más concreta... ...en determinados puntos que estaban muy mal... ...y que ellos actúan pavimentándolos, hormigonándolos". Este conjunto de intervenciones supone para el Ayuntamiento... ...una inversión de 150.000 euros... ...y para la Junta a través de distintos planes... ...como el repara y el restaura... ...775.000. Además, desde el consistorio se ha solicitado la ayuda del Plan Itinere... ...para más actuaciones de este tipo... ...por valor de 670.000 euros. En total las intervenciones ascienden a 1,6 millones de euros. Los caminos ya arreglados son... ...Pedro Díaz, el Sexmo, Patronato Sifón, Aulladero y Carraolo. Y los caminos en los que se va a actuar próximamente... ...son el Algarrobo, Las Lomas Maroto, Llano Guerrero Platero, Las Lomas Urique... ...Callejón Oscuro, Patronato Cañada, Cucazorra, Loma del Lobo y Camino Viejo de Malara. Los solicitados son el Camino de Piegallina Coín y el de Puerto Gómez Bajo. Los trabajos ya se venían ejecutando previamente. Estas imágenes pertenecen a principios del mes de febrero. El ritmo habitual de intervenciones se activará cuando se recupere la normalidad. Para garantizar la higiene y salubridad en las calles, además del trabajo de los operarios y los bomberos... ...vecinos del municipio se han ofrecido al Ayuntamiento para prestar sus tractores... ...y colaborar para una fumigación especial de mayor alcance. Este miércoles al anochecer tendrá lugar una de estas actuaciones. Y continúan las acciones de limpieza y desinfección en el municipio... ...que lleva a cabo el Ayuntamiento de Alaurín el Grande a diario... ...para erradicar la expansión del coronavirus. Tras la acción que se llevó a cabo en el día de ayer... ...por parte de los bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación... ...en las principales calles del municipio y en los alrededores del Centro de Salud... ...el Ayuntamiento pone en marcha un nuevo plan para fumigar y desinfectar el resto del pueblo. Para ello se han puesto en contacto con el consistorio algunos vecinos... ...que van a ofrecer de manera voluntaria sus tractores para realizar estos trabajos. Pues mañana por la noche a partir de las 9 de la noche... ...se han ofrecido dos vecinos de Alaurín el Grande... ...que ellos van a ir conduciendo su tractor... ...con un equipo especial que les vamos a aportar... ...y vamos a darle una vuelta a todo el pueblo... ...fumigando toda la zona del pueblo con esos tractores que fumigan en suspensión... ...lo que quiere decir que llegan hasta una altura de unos dos metros y medio, tres metros de altura. Se trata de una acción que pretende desinfectar toda la vía, el acerado y las fachadas de los edificios... ...con este producto, que será lanzado a una altura de tres metros. Y la verdad que va a ser una cosa que se va a quedar todo el pueblo por la noche... ...prácticamente casi desinfectado... ...porque ese producto va a ser su función durante toda la noche... ...un producto bactericida, antibacteriano... ...y sí, se hace gracia a los vecinos... ...que se han ofrecido con su maquinaria para hacer estos trabajos. Las tareas de desinfección comenzarán sobre las 9 de la noche... ...y se recomienda a los vecinos que no dejen ventanales o puertas abiertas... ...y nada en los balcones o terrazas... ...para que no reciba el producto desinfectante de manera directa. Pues la duración será de una hora, hora y media... ...vale, porque la verdad que como estos tractores van rápido... ...van esparciendo lo que es todo el producto... ...bastante rápido, no es como el bardeo... ...y luego esto pues se va a hacer semanalmente... ...vale, va a ser un apoyo más a todos los trabajos que estamos haciendo... ...desinfección, por parte del servicio de limpieza... ...también tenemos parte del equipo de jardinería... ...que están bastante cualificados para el tema de bardeo... ...con productos y desinfección... ...y va a ser un apoyo más semanal en nuestro municipio". El Ayuntamiento continúa trabajando por la seguridad de la ciudadanía... ...el mensaje sigue siendo que todos se queden en sus casas... ...menos los que tengan que trabajar o salir por algún asunto de relevancia... ...y para estos casos, los servicios operativos... ...efectúan la desinfección de la vía pública constantemente. Y les hablamos ahora de las medidas que se están tomando... ...desde el Área de Desarrollo y Empleo del Ayuntamiento de Alaurín el Grande... ...para que aquellas personas que tengan que solicitar la demanda de empleo en el SAE... ...ya sea porque se vean afectadas por un ERTE o por otras causas... ...puedan realizarla de una manera fácil y sin dudas. Desde el Área de Empleo y Desarrollo del Ayuntamiento de Alaurín el Grande... ...se continúa trabajando cada día para que la ciudadanía... ...en estos momentos de incertidumbre laboral... ...pueda seguir recibiendo asesoramiento en los diferentes procedimientos. Una de las principales cuestiones que es importante aclarar... ...es la obligatoriedad de formalizar la solicitud de demanda de empleo... ...tras haber causado ERTE en el puesto de trabajo. Para aclarar esta cuestión, hablamos con la técnico del Área de Desarrollo. Pues lo primero que tiene que hacer esa persona... ...es inscribirse como demandante de empleo, es obligatorio. El SAE es el Servicio Andaluz de Empleo, donde yo me tengo que registrar... ...como demandante, que en este caso soy un demandante de empleo... ...y el SEPE es el Servicio de Empleo Público Estatal... ...que es el servicio a través del cual... ...pues cobramos todo tipo de ayudas y prestaciones. Para ello debe formalizarse correctamente la demanda de empleo... ...tanto si nunca ha realizado este trámite... ...como si ha pasado un largo periodo de tiempo... ...desde la última solicitud en el Servicio Andaluz de Empleo. Las personas que en estos momentos están en situación de ERTE... ...y hacen bastante tiempo, un tiempo considerable... ...de que no estaban inscritos como demandantes de empleo... ...tienen que entrar en la página del SAE a través de Internet... ...y ahí se tienen que dar de alta. Una vez que nos damos de alta, la oficina SAE se pone en contacto... ...con el usuario y le da unas claves para que con ese alta y esa clave... ...pueda ir renovando su demanda. Además, tanto para las personas que ya estuvieran inscritas en el SAE... ...como demandantes de empleo antes de declararse el estado de alarma... ...como para los nuevos solicitantes... ...no se ve modificado el procedimiento habitual para renovarla. Una de las medidas que ha establecido el SAE... ...es que la demanda de empleo se renueva automáticamente... ...si no me manejo con Internet, pues yo quiero dejar claro... ...que nosotros estamos aquí, que estamos trabajando desde casa... ...que tenemos el horario de 8 a 3, de lunes a viernes... ...nos pueden llamar a nuestro teléfono y nosotros pues desde Internet... ...y hacemos la renovación de la demanda. Por su parte, el servicio online del SAE además se ha visto potenciado... ...para dar cabida a la multitud de trámites... ...que se están realizando en estos días... ...para ello también está disponible una aplicación móvil... ...para agilizar estos trámites desde nuestros dispositivos. Los técnicos de la Oficina del Área de Desarrollo y Empleo del Ayuntamiento... ...continúan desde casa trabajando para seguir a disposición... ...de quien lo necesite. Para ponerse en contacto con las oficinas del Área de Desarrollo y Empleo... ...y recibir asesoramiento deben hacerlo a través del teléfono 952-49-9079. Además, por parte del SAE y el SEPE se han habilitado unos números de teléfono... ...para realizar los diferentes trámites o bien solicitar información. Y cambiamos de asunto, les contamos ahora que el programa de gimnasia para mayores... ...que se emite en esta casa desde hace una semana... ...y que tan buena acogida está teniendo, va a modificar su horario el jueves santo... ...para emitirse a partir de las 5 de la tarde. Este programa surge de la iniciativa puesta en marcha por el Área de Deporte del Ayuntamiento... ...para combatir el sedentarismo en casa durante la cuarentena. Como siempre, ATV apuesta por la variedad de contenido en su programación... ...para ofrecerles la mejor información y entretenimiento... ...más en estos días que debemos de estar en casa. Por ello, hace una semana comenzó a emitirse en Alaurín Televisión... ...el programa de gimnasia para mayores... ...puesto en marcha por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Este programa busca que se pueda seguir a través de la televisión y sin salir de casa... ...de una serie de sesiones físico-deportivas guiadas por la monitora María José Martín... ...que habitualmente imparte esta actividad de manera presencial... ...en las instalaciones del Polideportivo Municipal. Estas sesiones de gimnasia se emiten tres veces por semana en la programación de ATV... ...y con motivo de la Semana Santa, este jueves santo cambiará su horario de tarde... ...comenzando a partir de las 5. También podrán disfrutar ese mismo día de la primera sesión de gimnasia... ...a partir de las 9 de la mañana. Ya lo saben todos frente a sus televisores... ...hoy martes, el jueves santo y el sábado... ...para seguir las sesiones de gimnasia para mayores... ...a través de Alaurín Televisión. Hoy es Martes Santo, pero un martes de una Semana Santa particular... ...con actos y cultos suspendidos por el virus... ...pero eso no quita que en Alaurín el Grande se esté viviendo la liturgia... ...a través de las pantallas se plantean unos días de pasión diferentes... ...la Cofradía de la Santa Veracruz ya está inversa en el programa especial que han preparado. La Cofradía de la Santa Veracruz ha planteado esta Semana Santa sin precedentes... ...con una programación especial. Si bien los tronos no salen a la calle como es tradicional... ...ni el atrio del convento es escenario de representaciones en vivo... ...sí que han querido trasladar sus mensajes a través de las plataformas digitales. Este año no podemos reunirnos en nuestras iglesias... ...ni acompañar a María Santísima de la Soledad... ...ni al santo sepulcro por las calles de Alaurín. Sin embargo, tendremos más presente que nunca su dolor... ...su sufrimiento, su entrega, su acto de amor infinito. Entrega que vemos reflejada en esas personas que lo están dando todo... ...en los hospitales por curar a los enfermos... ...o los trabajadores que se sacrifican para que no falten recursos básicos a la ciudadanía... ...arriesgando su propia salud, su propia vida. Lo hacen a través de la página de Facebook de la Cofradía... ...con vídeos en directo en los que participan hermanos de todas las edades. El viernes de Dolores se celebró la oración de cuaresma. El domingo de Ramos emitieron un nuevo vídeo... ...que contó con la intervención de algunas familias de la Cofradía. El jueves santo a las seis y media de la tarde... ...se retransmitirán momentos de la salida procesional... ...de María Santísima de la Soledad bajo palio... ...y de los pasajes en vivo de la pasión. El viernes a las doce del mediodía se celebrará la hora santa... ...y a las nueve y media de la noche... ...se retransmitirá la crucifixión y la procesión del sepulcro. El sábado a las nueve de la noche tendrá un momento de reflexión junto al sepulcro. Y el domingo a las doce del mediodía se conmemorará la Pascua de Resurrección... ...con la que se dirigirán al Día de la Cruz. Una semana santa diferente en la que la vocalía de caridad tiene un papel principal. Se han destinado los recursos económicos de la Bolsa de Caridad... ...para compra de material sanitario y equipos de protección individual. El grupo joven está llamando por teléfono a todos los hermanos de más edad de la cofradía... ...y de esa forma acompañarlos. Y también se está realizando la compra a personas que no tienen posibilidades de desplazamiento... ...para acercársela a su domicilio. La Semana Santa Verde continúa de manera virtual. Pueden consultar en detalle todo el programa en sus redes sociales. Y a pesar de la situación que siguen viviendo muchos comercios en la localidad... ...por el cese de la actividad de cara al público por la crisis sanitaria... ...muchos de ellos siguen ofreciendo sus productos y servicios. Recuerden que pueden avisarnos de los negocios que siguen operativos... ...para darlos a conocer a la población. En Alaurín el Grande son muchas las empresas, grandes y pequeñas... ...que han tenido que cerrar sus puertas o paralizar su actividad... ...ante la situación actual de estado de alarma. Y muchos de estos negocios alaurinos se han tenido que reinventar... ...para cubrir las actuales necesidades de la población. Este es el caso de Pintura Rebollo... ...que modifica su servicio de venta y atención al cliente. Quería contaros un poco cómo nuestra empresa está funcionando en estos momentos. Nuestra empresa es de pintura y decoración. Todos nuestros puntos de venta permanecen cerrados... ...pero sí que tenemos un servicio a domicilio... ...para todo aquel que desee pintar en estos momentos. Este negocio está ubicado en Avenida de la Libertad, número 39... ...y continuará ofreciendo sus servicios de pintura y decoración a sus clientes... ...a través del envío a domicilio. Nuestro horario para los pedidos son... ...desde las 9 hasta las 2 de la tarde. Nuestros teléfonos son el 952-4246-29... ...y el 661-339-229. Además, desde Pintura Rebollos nos mandan un mensaje de ánimo. Quiero también mandaros muchos ánimos en estos momentos tan difíciles... ...y verás que juntos venceremos. Desde Radio Televisión a Laurín el Grande queremos apoyar el comercio local... ...en estos momentos tan complicados. Si quieren dar a conocer su negocio pueden enviarnos un mensaje de WhatsApp... ...al número 678-59-7994... ...para que podamos dar a conocer a la población... ...sus negocios y sus servicios. El tiempo para mañana se mantendrá estable sin precipitaciones... ...pero eso sí, con una bajada en el termómetro. La previsión del tiempo en Laurín el Grande para mañana miércoles 8 de abril... ...es de cielos con nubes altas sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas rondarán entre los 18 grados de máxima... ...y los 9 grados de mínima. El viento soplará de componente sureste... ...con rachas de hasta 20 kilómetros por hora. Tras el tiempo vamos al rincón de la fotografía de este informativo... ...les invitamos a que nos sigan mandando fotos de la localidad... ...con un mensaje de WhatsApp al teléfono 678-59-7994... ...recuerden que tienen que ser imágenes tomadas desde sus casas. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! En este punto recordamos las noticias del día en titulares. Continúan los trabajos de mejora de caminos rurales en las actuaciones consideradas esenciales por su urgencia. Mañana miércoles el Ayuntamiento acometerá una fumigación especial en altura en la que colaboran vecinos del municipio con sus tractores. La Concejalía de Empleo detalla el procedimiento a seguir con los servicios andaluz y estatal para trabajadores que se vean sometidos a un ERTE o que ya estuvieran inscritos como demandantes. Y la Cofradía de la Santa Veracruz programa esta Semana Santa con una serie de actos en directo que se podrán visionar por redes sociales. Y hemos llegado ya al final del informativo. Les dejamos con la imagen del día que es el vídeo de ánimo elaborado por parte del Centro de Atención Infantil Temprana de Alaurín el Grande. Ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad local en nuestra web y redes sociales y mañana aquí en Noticias ATV. Cuídense y cuiden de los suyos porque así estarán cuidando de nuestro municipio de Alaurín el Grande. Desde nuestras casas, el equipo FAALA queremos decir a nuestras familias que con amor Seguimos con vosotros. Siempre es más fácil juntos. Día a día y con mucha paciencia. Manteniendo todo el tiempo toda nuestra esperanza. Afrontando toda esta situación con mucho humor. Saquemos la mejor de nuestras sonrisas. Hagamos que toda la sociedad sea orgullosa. Saquémosle jugo a la vida. Que en ningún momento se apague nuestra ilusión. Y aprendamos al máximo de este tiempo. Y dejemos volar cada día nuestra imaginación. Reír, saltar, bailar y por supuesto, jugar. Mostrarles en todo momento nuestro cariño. Ayudarles a la red de este. A seguir con fuerza. Darles muchos mensajes de ánimo. Tratarles nuestra más sincera admiración en forma de aplausos. De parte de todo el equipo FAALA, os mandamos un fuerte abrazo. Por seguir con nosotros desde la distancia. Por quedarte en casa. Gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!